Vamos a empezar la partida, Yuan Yu ¿Quién crees que va a ganar? A ver, yo Tú siempre ganas, nano Claro, ¿no? Tenemos a Yuan Yu aquí Hostia Pero no en la partida, lo tenemos en el Sky solo, para tocar los cojones Ah que sí, Yuan Yu Yu Estoy de infiltrado No está bien en la partida ni nada, pero él está ahí Haciendo sus cosillas de adolescente A mí no me engañas, Alberto Tú estás hablando conmigo en el Sky Aunque no juegues Porque te molo, tío Bueno, vamos a ver equipos Voy con Con Saigo Takamori, que es señor Álvaro Está bastante bien El azul es Mammoth También está bastante bien El negro es Efecio Y Y yo A Efecio no digo nada Nada, nada, Efecio está jugando bien también Últimamente Y luego tenemos a Cadillac Que tiene un nivel ¿Por qué mientras mientes a tu audiencia? Porque Efecio es de mi audiencia ¿Ah, sí? No sé, pero por si acaso Ah, pues saludos a Efecio, tío Buenas, tío Bueno, y encuentro que tenemos Condefire, que acaba de volver hace poco Aún está oxidado Cadillac Que tiene un nivelazo Mentira ¿Qué? Y Land Que tiene un nivelito A ver, tío Para mí el único bueno eres tú, tío Bueno, ya está El amor adolescente ese que te gastas Nada, amor adolescente no, tío Es para que me subas el rango, tío Si no hay más Bueno, ¿cómo que no? ¿Qué más hay? Hay una jerarquía CPR, tío ¿Qué va a ver? Sí, la hay, tío Yo me acuerdo que había uno A ver Sí, se lo inventó Gabriel, tío Pero esa la hizo por vosotros, ¿o no? Ah, ¿sí? Pero me da igual, tío Puso un escalón más bajo para ti Para tu primo Agua, tío, porque acabamos de empezar, tío Claro, erais novatillos Dios, qué pena A ver, somos nosotros cuatro y ellos tres No entiendo muy bien por qué Ellos han hecho los equipos Ellos sabrán A ver, a ver, a ver, a ver Mira, ves, está Champion Está Elite Sí, 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 es verdad Es verdad Es verdad Hostia, Dios Me acuerdo que Que cuando entras a CPR A ver, ¿qué es, tío? Le das a DCO Y cuando pinchas CPR, Juanjo Y sale Setup ¿Qué coño haces? ¿Qué dices, tío? No, a ti Tú ya está fumando el puto Juanjo No, no Puto adolescente de mierda, tío Ah, vale, vale, vale Que se me habría borrado el setup o algo Y me lo habían subido Ah Te lo subió Gabriel ¿Te lo habían subido o no? Fue Gabriel Sí, porque tú No tienes cara de buena gente Paso totalmente Bueno Bueno, Joanju Bueno, bueno Que he comentado ya la partida Algo interesante Que... Sí Que te sea curioso ¿Cómo? ¿De qué partida hablas? De la que estás... Ah, que comente yo algo de la partida Algo curioso ¿De lo que yo? Tienes que estar comentado todo el rato, tío Que sea como yo Sí Joanju se hace pajillas Nah, nah, nah Bueno Pajillas no Unos pajotes que flipas Vamos a ver ¿Qué puedo comentar? Este es mamut, ¿no? A ver ¿Quién os ha defecido? Este Bueno Una imagen vale más que mil palabras Ya lo habéis visto Tengo dos chinos en el equipo Que tienes dos chinos ¿Quién? ¿Mahmoud? Adephesio y... No, el mamut es europeo Ah, y Álvaro Y Albariño Albariño Como el vino Y... 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 Bueno, solo hay uno, ¿no? Los cones, solo hay uno, tío Ya, ya, pero me acabo de dar cuenta, ¿vale? Vale, vale Tranquilo, ¿eh? No me esperes A ver, hostia Matos, tío De pacotilla No, pero... Lo veo un poco desnivelao Ah, no, bueno, está No, no, aún así sigue siendo... A nuestro favor, ¿no? Pues, claro Coño, ¿eres tú? ¿El mamut? ¿El Álvaro? ¿Qué jove? Yo tampoco Tampoco Lo veo nivelado Contra Land Que aunque haya mejorado un poco Tampoco Ya Después Cadillac Que como tú has dicho Nivelón Y Fire Que se está Desempolvando ¿O no está en Fire? ¿Te ha gustado el chiste? Censura esa mierda ¡Hostias! Bueno, vale Es chido Tengo yo 8 puntos Y el señor Álvaro 20 Bueno, sí, quédate por ahí Pringadete 1, 2, 3, 4, 5 Bien 1, 2, 5 Bueno, Alberto Y quiero que me hables Sobre la situación De... Que están volviendo Muchos condes Tío Que asco Tío Que asco De situación Que asco ¿No sería necesario Tío Reclutar algún miembro O creéis que Somos suficientes? Lo que no creo Es que no haya nadie Suficientemente bueno Ok, suficientemente bueno Para reclutar Joder Ni que fuéramos Master En sus mejores tiempos Lo somos Lo ayú Mierda de tecla Que se traba De traba No, payasos ¿Está concentrado, no? Estoy jugando muy mal Porque estoy grabando Sí, claro Será por eso Oye Chavalín No, no, no Te estoy tirando la razón Ah, vale, vale Es que no entender otra cosa Es por algo No, no es por nada, tío ¿Qué crees que es? No sé Porque a lo mejor es cierto No sé Qué imbécil Yo tengo todo mejorado Deño de mierda ¿Ya tienes héroes o qué? Sí Minuto 8 Tengo 5 ¡Guau! Impresionante Yo, pero tienes que Tienes que explicar Qué estás haciendo, tío Estoy jugando Sin más A ver, subnormal Me refiero A Por ejemplo Bueno, ahora vamos a Hacer esto Para tal cosa Estoy viviendo lo que hago, ¿no? Pues suficiente Ya Con que lo haga ya es mucho No Explicarlo tan bien Chungo Pobre tu audiencia, tío O sea, ahí vamos a mirar Si puedo aprender De un pro player Ah, mi audiencia es muy lista, tío Ellos ya saben La audiencia es lista Bueno, sí Luego estás tú Pero Los demás son muy listos Ya, pero yo soy otra cosa Yo no soy tu audiencia, tío Yo soy Bueno, a ver Estoy haciendo vacas Y cogiendo el segundo oro Y matando vacas también Y con este, granjitas Granjita, casa Granjita, casa Eso que dice Juanjo Que no sé hacer ¿Sabéis? Pues eso Yo nunca he dicho eso No manipulen mis palabras, ¿eh? Porque Eso Nunca lo he dicho Que solo lo hace Anne Y eso es mentira Que solo lo hace Anne Yo no he dicho que solo lo hace Anne Yo he dicho que es algo que hace Anne ¿Por qué estás Este Mongolo? Porque cuando me Me enseñaba a jugar Me dijo Vale Cuando te pongas a hacer granja Granja, casa Granja, casa Granja, casa Y se me quedó la cabeza, tío ¿La cabeza? La cabeza Vamos a coger la segunda piedra también Venga Oye, tu cabeza Te estoy desconcentrando, ¿verdad? Te estoy jugando como el culo Pero ya has cogido el segundo oro Sí, tío Ah Pero si estás minuto 9, ¿no? Sí Minuto 10 Impresionante ¿Por qué? Soy así retrasado, ¿eh? Impresionante Como tú, pero en tiempo Como yo Uno contra uno, payaso No, no No me has entendido Digo que retrasado Ah, vale, vale, vale Hostia Joder, tecla de mierda El control este Seguro que no eres tú la mierda ¿Cómo es, Juanjo? ¿Cómo es, Juanjo? Minuto chico Venga Minuto 10, 46 La catedral Vamos, muy mal Tú, vaquero A tus vacas Vamos a ver Este, ¿quién es? Land, bueno, mira Cambio los cuartos Iba hacia frente ahí, pero Este es Mahmood Bueno, pues sí, se lo hace ¿Pero qué estás rodeado? ¿Eh? ¿Qué estás rodeado? No Estoy con Land Estoy alone No lo subestimes, ¿eh? No, no, no Porque En la guía de SPR Hay una cosa Que se llama Cuando eres un paquete, tío El bueno Se va a creer que Que te va a ganar sí o sí Y por eso tú Si él no da su mejor nivel Y tú das tu mejor nivel Tiene más posibilidades De ganarle Y entonces Lo sorprendes Y te lo archas, tío O sea, que hay que hacerse El camufla, si no No, a ver, tampoco es eso Me refiero a que Si sois malillos como yo Pues pedís que da El 100% De vosotros, tío Vamos a ver Joanjito Tengo mucha casa Porque Alberto Se va a petar Y al final, tío Acabó Comiendo pija Pizza Hostia, pues que rica, ¿no? No, no, pija, pija Que rica Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Te gusta, ¿no? Matad ese Joanjus Venga, tío Que tienes que ganar, tío Que No, es eso Tienes que ganar, tío Bueno Tú, ¿qué haces aquí? No, no, no Este es Fire Cesarito Sí, ese mismo Vamos a ir tirándose allá Vosotros vais A ir tirándose acá Y los soldados que Mando a perseguir a uno Los he perdido Los has perdido Los he perdido Joanjote Oh, Joanjote ¿Que es nuevo eso o qué? ¿Que es nuevo o qué? Empezamos con lanceros, Joanjul ¿Con lanceros? No con infantes Digo, que empezamos ahora con los lanceros Ahora, bueno Antes ya Hostia Va el negro ahí, eh ¿Cómo que negro? ¿Qué está pasando ya? Joder ¿Pero qué minuto es ahora? 13.53 Madre mía Haciendo lanceros ya Tienes que tener 3 soldados afectuosos Sí Pues tengo Exactamente 19 Bueno, pues nada Ya ganan por mí, tío No tengo que hacer nada No tengo una casel Voy ahí a ayudar un poquito ¿Qué tengo que hacer? Voy a hacer lanceros por si hace cruzada Y se acabó Me está metiendo la comida el señorcito Álvaro Cadillac Es que Ah, y te están compartiendo No, lo estoy compartiendo No es lo mismo El amigo también Pero no lo necesito ¿Para qué te compartas? Yo que sé Me está dejando sin comida, eh Vamos, que no puedo hacer nada Te están compartiendo O sea, que necesitas de ayuda Para petar a Cadillac Claro que necesitas de ayuda Para petar a Cadillac ¿Qué te esperabas? No No, yo no necesito ayuda de nadie Granju No lo parece De hecho Estoy por descompartir Madre mía No, no tengo Hostia Hostia, tío ¿Qué ha hecho este pavo? Es que siempre estás con el cojo Tío A ver, espero que pete a Cadillac Pero aún así Me ha dejado Absolutamente sin nada ¿Pero tú tienes algo? ¿Yo? Algo tengo ¿Quién si no iba a hacer? Pues nada No hago soldados No No Has comido tú, tío Deja de quejarte Ya estoy haciendo comida Pero tengo dos vacas, tío Exactamente Y esto sin recoger Sacaría cruzada Si pudiese Pero no puedo No tengo comida Están petados ¿Qué me van a petar? Están petados Están petados Están petados Ahí está el Paco 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 Ya no se le ve el pelo, eh ¿Qué va a ti? Apareció y... Se fue A la puta ¡Pero tío! Seis vacas tengo ¡Hostia ya! Seis vacas Minuto quince Se da, ¿no? Impresionante Dieciséis treinta Bueno, pues vamos a... Yo que sé Por land Si quiere El mamut Solo tiene esto ¿En serio? Bueno, Cadillac petado Y yo sin comida Bueno, pero ¿Habéis petado al pez gordo? A ver como me intento Petar las minas Prepárate, amigo A ver ahora Uy, me viene Torrecillas aquí A ver, hombre A ver, hostia Hijo de puta ¿Qué pasa? El land de mierda Cada vez que me voy Pone pausa Ah, yo me creí Que te habían jodido Las torres Ahora Ahora por ellos Hostia Vaya monkey, ¿eh? O sea que esto Era lo que tenía El fabuloso land Ah, lo corta Viva Willyre Ahora tengo 2700 de comida Voy a aprovechar Para hacer vacas Antes de que me lo gaste No sé, gastarlo todo Ya, ya, ya Es que lo vas a dejar Sin comida, tío Es que no puedo hacer Ni cruzada Ni hostias, ¿eh? Puto Álvaro Porque si 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 aceptas Que él te comparta Y no aceptas Que yo te comparta, tío No te necesito Janju Pero a él, sí Bueno, pues nada Ya se han rendido Land y Cadillac Pues va a ser GG Gente Pues le dejamos en paz A este Guay 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 ¿Esta ¿Quién quedó? Queda Cesarito Cesarito Tengo que estar ahí Con la comida, tío Vamos a ver Que tiene Yo sabía que estaba eso Desnivelado Yo también Lo he dicho, pero Solo tienen que ver los cimpantes Pero ahí va la cruzada Dios Que son Roger Hills, tío Corriendo por encima de los orcos Ah, bueno Espera, espera Que tío Acaba de hacer cruzadas Se puede complicar la cosa Pero tío Tendrás ejército tú, ¿no? Yo En otro lado Lo que no tengo es comida El Álvaro Ah, pero te está atacando O tú No, no, no Estoy atacando yo Solo con una cruzada Sí Para decirlo Para darle nivel Sí Con los que no tiene Con los que no piensas A lo mejor sí tiene Y te lo has escondido Compañero Ay, John, John, John Qué poco sabes de la vida, Alberto Si es que Tú con tus 12 años Sabes mucho Uh, uh, uh Tu con tus 12 años Deberías saberte mi edad, tío Ya sé cuántos tienes Venga, ¿cuánto tengo, crack? Quinto Uh, uh, uh ¿Se sabe mi edad? Supo que No andas a rayar, tío Eres un rayante Nah, yo no rayo Sí, tú se rayas, tío Mucho Claro Qué va, tío Yo soy un amor de persona, tío Hostia, control de mierda, tío Más duro que... Que tú en tus días Yo en mis días, ¿qué? Tus días de estar duro ¿De qué? De estar duro Que estoy ahí... Topotente Sí Bá, tío Ni él ni me pare en esos días, chaval Qué asco Yo mejoro cosas, pero por mejorar ya ¡Hombre! Me lo ha caturado Y me ha matado el campesino No, pues vamos allá No, pues vamos allá Guay Se han rendido los otros Sí Se han enfadado Qué cabrones Que se han enfadado ¿Por qué? Guay Se desnivelada Ah Se lo has dicho, tío No hace un caso Dios Bajo mínimos con las vacas toda la partida ¿Eh? Dios Vamos, chicos Pues ya hemos ganado No he hecho nada Compartir al señor Álvaro Que me ha dejado pelado, pelado Bueno, pues Gigi, gente Gigi, Joan Yu Pues Gigi y Victoria para... Para el amiguico, ¿no? Sí Pues... El Cesarito sí que tenía comida Y es que no tenía nada Pero nada, nada Y el Cadillac Tenía, bueno Bueno Tenían ellos más comida que yo Que han perdido, tío De ahí bajo mínimos Bueno, pues esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao